El zurdo con la pelota, avanza el equipo del Gordo de Verde, con el viento favor. Marco rechaza al equipo de Zapote, vuelve a traer y se queda pelotar el equipo verde con el zurdo. Y ahora va por la ola, Santa María. Así se pega fútbol en Siloé, que va ahora con la posición del esférico. ¿Vieron qué? Así se pega fútbol en Siloé, falta. Falta cohesiva de pájaros. ¿Vieron qué, Pepillo? ¿Cómo va? Ahorita hicieron un gol cuando llegué. 1-0. Seguimos en fútbol en Siloé, fútbol en la recruta del barrio Ortiz. Santi con la pelota. Lissandro, le toma Lissandro a la ola. A iniciar el contragolpe. El gato. Se viene el gato, Lissandro. Se vienen, solos. Aroma de gol de Lissandro. El marco se le va muy larga. El marco se le va muy larga. Se le va muy larga a la huérgencia. Gracias.